Continuamos, alrededor de 822 empresas han sido calificadas como empresas fantasmas en el Ecuador. Tres de ellas estarían ligadas al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Las pérdidas económicas para el país por la existencia de cerca de 822 compañías dedicadas a la venta de facturas han dejado un perjuicio al Estado ecuatoriano de más de 2.600 millones de dólares en adquisiciones. Así lo asegura José Almeida, subdirector general de cumplimiento tributario del Servicio de Rentas Internas. Representa alrededor de 835 millones ya de impuestos que han dejado de pagar. Estas transacciones han sido realizadas con alrededor de 17 mil clientes. Durante el proceso judicial en Nueva York, que declaró culpable a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, tres de los 56 testigos citaron a Ecuador. Como uno de los 15 países escogidos por el narcotraficante para sus negocios ilícitos. Líneas Aéreas Andinas, Vincandinsa S.A., Comercializadora Empresarial Team Business S.A. y Gestores del Ecuador Gestorum S.A. habrían sido las tres empresas que se utilizaron para lavar dinero en nuestro país. Dichas compañías fueron constituidas en el 2008 y actualmente se encuentran disueltas y en liquidación. Sus administradores pertenecían al clan Cifuentes Villa del líder colombiano Jorge Cifuentes, alias El Quinde Jesús López, este último presidente de Gestorum S.A. Carlos Calero, director general de la firma El Asesor Contable, señala que las empresas fantasmas en su mayoría son sociedades anónimas o compañías limitadas y son controladas por la superintendencia de compañías y especialmente por el SRI. Las facturas que se utilizan para prestar los servicios son autorizadas por el servicio de rentas internas. Dentro de las competencias que tiene este órgano de control está determinar la real actividad económica en las transacciones que realizan los contribuyentes, como se lo hizo con las empresas fantasmas ligadas al Chapo Guzmán. Lo que hemos verificado es que efectivamente estas empresas han sido depuradas de los registros debido a que no existe una actividad económica real. Al momento el SRI ha logrado la recuperación de 860 millones de dólares generados sobre los impuestos que no han pagado las empresas consideradas fantasmas. Ivana Paredes, Telediario. Sobre este tema vamos a hablar. Carlos Pontón, consultor tributario, es nuestro invitado en esta mañana. Buen día. Gracias por estar aquí. Las revelaciones sobre el narco dinero del Chapo Guzmán en el Ecuador solo ponen en evidencia una débil institucionalidad. Díganos, ¿dónde está el problema para saber quién es quién en el mundo de las empresas? Bueno, buenos días, Eduardo. Este asunto en realidad ya viene pasando por algún tiempo. Y usted dijo la palabra clave, una débil institucionalidad. Constituir o adquirir una compañía aquí en el Ecuador, principalmente, como dijo el subdirector del Servicio de Rentas Internas, es tan fácil que en tres horas yo puedo constituir una compañía en línea. Pero eso no está mal. Yo me acuerdo cuando, en general, todos los emprendedores, industriales, empresarios, se quejaban de lo difícil que era hacer empresas en el Ecuador. Ahora que se haga en tres horas parecería que beneficia a mucha gente. La pregunta es cómo mantener control sobre ello. El problema es que, bueno, el organismo que se debería controlar y establecer, cuando estas compañías no tienen una operación o un establecimiento o una permanencia legal en el tiempo, debería ser la superintendencia de compañías. Sin embargo, la superintendencia de compañías, creo yo que sus controles siguen siendo anacrónicos, a pesar de que todos los años y periódicamente se está entregando información, principalmente de balances de estados financieros, pero eso no es suficiente. ¿Qué hace falta? Lo que hace falta es que exista una mayor sincronización entre la labor que realiza de manera eficiente el Servicio de Rentas Internas y la superintendencia de compañías. Yo creo que ahí es donde no existe esa sinergia de trabajo conjunto interinstitucional entre ambas entidades. El Servicio de Rentas Internas ha hecho un gran trabajo. Y así el Servicio de Rentas Internas, a través de su facultad de control de impuestos, que le ha quitado, de alguna manera, la vida jurídica a estas compañías que han sido constituidas para realizar fraude, o que son empresas inexistentes, o que no tienen una operación real, y que ha servido principalmente para cometer actos ilícitos, entre esos la defraudación tributaria. Bueno, pero originalmente las tres empresas vinculadas al narcotráfico y al negocio del Chapo Guzmán fueron empresas autorizadas a facturar en el país. Le pregunto, ¿cuándo comienzan a detectarse señales y de qué manera de que estas son actividades irregulares orientadas, por ejemplo, al lavado de activos? Cuando estas compañías comienzan a tener ciertos comportamientos y son identificados a través de departamentos técnicos del Servicio de Rentas Internas. Porque el que identifica es el Servicio de Rentas Internas. Por ejemplo, que comienzan a facturar a 60 proveedores, muchos contrastistas del Estado, empresas que tienen las actividades de servicios, de construcción, que alguna compañía, por ejemplo, le vende material de construcción, a otra compañía le vende servicios de publicidad, en otras le vende repuestos, en otras le vende productos agrícolas, una compañía... Es decir, empresas cuya actividad se dispersa en algunas líneas. Se dispersa en algunas líneas. Ahora, la Supreterencia controló este tema y solamente autoriza a compañías que tengan un solo objeto social. Pero esto no fue suficiente. Porque estas compañías muchas veces, y ya pasó a finales de 2017, cuando se hizo una investigación y se incautó a un grupo de empresas vinculadas a unas personas de Guayaquil, como 60, 70 empresas, en que tenían y compartían el mismo domicilio, en galpones, en departamentos, sin inventarios, sin teléfonos, sin secretarias, sin trabajadores, no solamente con una constitución, ahí comienza a detectar el Servicio de Rentas Internas. Sí, pero para llegar a eso hay, de alguna manera, que hacer presencia física... Claro. ...en esas empresas. Hay que hacer presencia física. ¿Cuál es el organismo llamado a mantener ese control, un control directo? Directamente a la Superintendencia de compañías. Directamente a la Superintendencia de compañías. El Servicio de Rentas Internas lo hace, directamente, al momento de hacer control tributario, porque ve que muchos supuestos clientes de estas empresas han utilizado o han bajado sus impuestos, tanto en el impuesto a valor agregado como en el impuesto a valor agregado. Ahora, las empresas fantasmas no solo tienen que ver, no solo son herramientas para el narcodinero, también lo son para el lavado de activos resultado de la corrupción. El presidente de la República ha llamado a la conformación de una comisión internacional en esta materia. ¿Cómo puede servir esto a los fines de esta comisión? Quiero decir, ¿y cuáles son los controles? Ya no solo los controles en el Ecuador, los controles más allá de nuestras fronteras. Claro, es que el lavado de dinero es un delito que se nutre de otros delitos intermedios. Cualquier delito de procedencia ilícita, como ocurre, ¿no? El tráfico de drogas, los delitos de corrupción por cohecho, por peculado, por conclusión, por defraudación tributaria, buscan que estos dineros entren en la economía dando una apariencia de dinero ilícito. Entonces, cualquier forma de dar esa apariencia, de lavar ese dinero, por eso se llama lavado de activos, o de blanquear esos capitales, termina siendo delito de lavado de activos, y eso es muy claro, el artículo 317 del COIP. Aprovechándose de la débil institucionalidad y de los tentáculos que tiene las actividades ilícitas, como el narcotráfico, evidentemente, países como el Ecuador, que están en crecimiento institucional aún, no existe ningún obstáculo para estos tipos de crímenes o de mafias organizadas, ¿no? Ahora, ¿de qué manera puede haber cooperación internacional para dar con estos recursos y con los responsables? Bueno, la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, juntamente con este foro global de lucha contra la corrupción, y que recientemente aproximadamente 150 países forman parte de ello, ha dado algunos lineamientos, y entre esos, más por asuntos fiscales, ha sido que las administraciones tributarias se cooperen automáticamente a través de la entrega de información de sus instituciones financieras. ¿Este sistema está operando? Ese sistema va recién a comenzar a operar. De hecho, en esta semana, no me equivoco, el día lunes, el Servicio de Retas Internas expidió una resolución respecto al intercambio de información financiera para personas no residentes que obligatoriamente, prácticamente, las instituciones financieras, las empresas de seguros o las que operan en el mercado de valores, tienen la obligación de reportar al Servicio de Retas Internas y de conectar esa información al mundo financiero con las otras administraciones tributarias. Este convenio creo que es bastante vicioso. ¿Qué tan rápido viaja la información? Puede viajar inmediatamente, porque la información financiera es el seguimiento. ¿Quiero decir, no pasa por engorrosos trámites? No, ya no. Ya sería automática, porque entraría por red. Y esa información, la administración tributaria ecuatoriana, que sería el principal insumo para otros organismos, por ejemplo, como la UAFE, al momento de hacer sus estudios técnicos de lavado de activos, y posteriormente a la Fiscalía o a la Contraloría, donde se quiera derivar este tema, podrían utilizar esta información que la genera o la crea el Servicio de Retas Internas a través de este indicado de información. ¿Qué es lo que se busca con esto? Ver de dónde provienen los dineros, cuáles son los destinos, y si las personas que sacan dinero o esconden dinero en otros lugares, principalmente para esos fiscales, sean identificados. Porque actualmente, o lo que venía funcionando hasta el día de ahora, en la última década, era solamente un control local. O sea, sabíamos, sabía el Servicio de Retas Internas y podía reportar esa información cuando una persona movía dentro de las fronteras ecuatorianas o dentro del sistema financiero nacional. Pero ya, cuando sacaba el dinero, ya era muy difícil seguir el destino del dinero o el camino del dinero para identificar ciertos delitos, entre esos la defraudación tributaria. Pregunta final, Carlos Pontón. Hablábamos de una débil institucionalidad. ¿Cuáles son las tareas indispensables para reforzar, para fortalecer la institucionalidad? La primera tarea fundamental para controlar estos temas, hablando del caso de Joaquín Guzmán Loera, que es el narcotraficante mediático en este momento, es que las entidades de control empresarial, como es la superintendencia de compañías, tenga otro tipo de controles, ya materialmente hablando, con respecto a las compañías. O sea, no puede ser posible que una compañía funcione físicamente en un lugar donde funcionen cuatro o cinco compañías más. Eso debería cambiar. ¿Qué más? Otro tema que debería cambiar es que debería haber un convenio o una sincronización de acciones con otras entidades de control, como por ejemplo con el Servicio de Retas Internas, con la aduana y con la UAFE. Sé que existen estos convenios interinstitucionales, pero más que eso, terminan siendo meras declaraciones, compromisos... ¿Cree usted que no están operando? Pero no están operando lo suficientemente. Para mí es loable la actuación del Servicio de Retas Internas para identificar esto, pero falta todavía más, porque el Servicio de Retas Internas es una entidad de control tributario, no es una actividad que puede controlar... Otro tipo de actividades. Otro tipo de actividades, como es netamente la operación de las compañías. Gracias, Carlos Pontón, consultor tributario. El tema lo han escuchado ustedes. Esto forma parte de los grandes temas vigentes, de los temas contemporáneos de interés público. Tiene que ver, evidentemente, con la lucha contra el crimen organizado. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos hasta esta hora mañana, nuevamente con ustedes en Primera Impresión. Buen día. ¡Gracias!